Seis allanamientos con cuatro detenidos en nuestra ciudad. Los allanamientos fueron realizados el pasado miércoles 28 de febrero en seis domicilios de nuestra ciudad por una causa de abuso de arma de fuego. En calle Serrausan al 400, Rosario al 400, Roca al 900, Venezuela al 400, Bolívar al 300 y calle Rosario al 400. En dichos lugares se detuvieron a cuatro personas. Los procedimientos se realizaron con colaboración de la PDI Cañada de Gómez, PDI de Las Rosas, PDI de Casilda, personal de la Comisaría Primera y Segunda, ambas dependientes de la unidad regional 10, como así también dos grupos de operaciones tácticas, arrojando como resultados positivos en cuanto al secuestro de los elementos de prendas de vestir solicitada en orden de allanamientos en los distintos domicilios donde se llevó a cabo el cumplimiento de las órdenes de allanamiento. No así el secuestro de arma de fuego. No obstante, también se procedió al secuestro de en dos domicilios de los seis allanados material de estupefaciente, más precisamente cannabis sativa. Del resultado de los mismos se procedió al traslado de cuatro detenidos, de los cuales tres fueron imputados por la causa de abuso de arma de fuego. Y el último hombre, aparte de la causa por abuso de arma de fuego, se le formó la causa por la ley nacional de estupefacientes 23.737, según lo ordenado por el fiscal en turno, doctor Santiago Tosco. Luego de finalizado los trámites de rigor a los cuatro sujetos, se les otorgó el retiro previo a ser examinado por el médico policial en turno. La causa tiene su origen en un hecho del 23 de febrero de este año, cuando tras una denuncia personal de la comisaría segunda, es comisionada por una detonación y llegado al lugar, no se hace presente persona alguna, por lo que se realiza una recorrida. A posterior se hace presente un hombre quien manifiesta haber observado a cuatro sujetos descender de un vehículo, siendo que observa resguardar entre su ropa un elemento no logrando precisar qué es, por lo que personal de dicha dependencia procede a realizar entrevistas en el lugar, surgiendo elementos de interés para la causa. En base a las tareas realizadas por personal de comisaría segunda, dependiente de la unidad regional 10, se procede a realizar diferentes tareas investigativas, lográndose identificar a raíz de las distintas entrevistas tomadas los involucrados en el lugar del hecho, por lo que se realiza relevamiento de domicilio de los involucrados. Se solicita antecedentes de los mismos mediante nota de estilo a la División Científica Forense y se procede a solicitar las correspondientes órdenes de allanamiento para seis domicilios, todos ubicados en Cañada de Gómez, recibiéndose las correspondientes órdenes en fecha 28 de febrero de 2024 para los domicilios solicitados.